Agradezco completamente al personal del DIF por el apoyo y el esfuerzo que hace, porque están fuera de su horario, pero están con ganas, están con la disposición de venir a ayudar y apoyar las actividades que hacemos en pro de nuestros niños. Gracias DIF Municipal, gracias Don Cruz, que es el ingeniero, el que trae el sonido, el que trae las imágenes, el que trae el ruido, Don Cruz trae el ruido adentro. Así es que vamos a reconocer también el apoyo de Aldo Corbera Sandoval, director del Instituto de la Juventud de nuestro ayuntamiento, que anda con nosotros acompañándonos porque es una persona entusiasta y es una persona que quiere a los niños. Sí le voy a pedir una aplausión. ¿Ya empezamos la película? A ver, que se escuche el grito de las niñas. Ahora el grito de los niños. El grito de las mamás. El grito de los papás. Híjole. Muy bien. Empezamos Don Cruz y les ponemos la película. Que comience la función. Nada conmigo, jamás. Solo tú y yo. No hace falta nadie más. Solo tú y yo. No hace falta nadie más. Tú y tú y yo. Los tres y ya. Tú y tú y yo. En el centro de la ciudad. Tú y tú y yo. Los tres y ya. Sí, tú y tú y yo. No hace falta nadie más. Tú y tú y yo. Los tres y ya. Tiene todo bajo control. Ay, no. Esa es su vibración. Yo me tengo el timón. ¡Ey! 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 ¡Feliz aniversario en el hotel! ¿Va a pasar? ¡Buen diablo! ¡Ey! 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 ¡No te encanta! ¡Chuy, fruy y maestro! ¿Y solo lo reemplazamos de al parón? ¿No? ¡Ese es el oculto! ¡Ese es el oculto! ¡Y no, gracias! ¡Oh, sí! ¡Vamos para ir para hacer... ¡Un baile! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No, gracias!